¡Hola preciosas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que la estén pasando excelente. El día de hoy les vengo a traer unas ideas muy lindas y modernas para todas ustedes. En esta ocasión les vengo a mostrar opciones de outfit con prendas estampadas. Realmente las ropas con lindos estampados pueden hacer que nos veamos con mucho estilo y bien arregladas. Puedes darte cuenta con los ejemplos de estas imágenes. La mayoría de las prendas estampadas son muy versátiles, ya que sus diferentes colores hacen que podamos combinar con muchas prendas lisas. Sin duda podemos hacer muchísimas combinaciones y lograr diferentes looks. La opción más fácil de usar un estampado es llevando un vestido. Sin embargo también puedes usar lindas blusas e incluso pantalones estampados que se ven súper modernos y con estilo. Con estas ideas de outfit tú podrás ver qué combinaciones te gustan más y cuáles van mejor con tu estilo. Así que te dejo para que veas estas opciones y por supuesto puedes dejarme tu like y suscribirte al canal para seguir viendo videos de moda. Yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!